Asistimos a una época de tensiones globales, de disputas por el poder, por la hegemonía, por el control. Una pelea permanente que se cataliza también en el espacio exterior. En este caso, Rusia lanzó un cohete a la estación espacial. Sucedió hoy, la nave de carga rusa Progress MS-29 despegó con éxito desde el cosmódromo de Baiknur a bordo de un cohete. Se espera que la nave llegue a la Estación Espacial Internacional el próximo sábado. Este tipo de misiles de naves transportan casi 3 toneladas de carga, que incluyen combustible, agua potable, nitrógeno comprimido, equipos científicos, alimentos y ropa para los astronautas. Entre los experimentos que se realizarán con estos suministros se incluyen el BTN Neutrón 2, que estudia el espectro de neutrones y experimentos de impresión 3D, utilizando polímeros. Tras entregar su carga, la nave permanecerá acoplada durante 6 meses antes de regresar a la atmósfera terrestre, donde se desintegrará junto con la basura generada por la tripulación.